Hola, bueno pues hoy vamos a hacer un helado de mojito, lo voy a hacer con queso quark porque bueno, tengo el queso en la nevera y no sabía en que utilizarlo y bueno pues nunca he probado hacer helado con queso quark, así que esta vez pues es la primera. Voy a utilizar limas, voy a utilizar limones, edulcorante, ya sabéis que como siempre el edulcorante lo podéis sustituir bien por azúcar, azúcar moreno, panela, sirope de agave, lo que queráis. Y lo voy a usar, voy a usar la heladera, ya os dije en el vídeo de los helados que bueno, pues que teniendo una heladera no voy a estar haciendo lo de congelarlo y demás, pero en el vídeo de, perdón, en el vídeo del helado de fresa y helado de mango, ahí tenéis como hacer el helado sin necesidad de heladera. Y nada más, voy a utilizar también hierbabuena, voy a utilizar hierbabuena que compré fresca, pero se me ha ido quedando seca en la nevera, pero igualmente tiene el mismo sabor, está feucha, pero vale perfectamente para utilizarla. Y también voy a utilizar un poquito de la cáscara de la lima y del limón. A la hora de coger la cáscara de limón y de la lima tenéis que tener cuidado de coger solamente la parte que es cáscara, no cojáis blanco, porque lo blanco amarga, ¿vale? Entonces, tened cuidado, peláis con cuidadito, pero vamos, tampoco mucho porque da mucho sabor. Es un helado que está súper rico y nada, lo de siempre, os dejo aquí el hashtag, no quiero el culo gordo para que me etiquetéis y hacéis mis recetas, que compartáis, que os suscribáis, que me dejéis comentarios, que me encanta responder a todos vuestros comentarios y que gracias por verme. Bueno, pues para hacer este helado de mojito vamos a utilizar un limón y una lima. Yo lo que vamos a utilizar va a ser el zumo, yo ya tengo aquí metido el zumo del limón y de la lima, ¿vale? También un poquito de cáscara del limón y de la lima, fijaros bien que no haya parte blanca, ¿vale? Esta, la verde es de la lima y la otra del limón. Voy a utilizar edulcorante, pero ya sabéis que es lo endulzante que queráis. Voy a usar medio kilo de queso desnatado quark, este lo compré en Aldi y voy a utilizar hierbabuena. Esta hierbabuena se ha quedado seca en la nevera, pero tiene sabor, huele bien, nos sirve perfectamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos con la receta. Es súper sencilla, como todos los helados. Bueno, pues lo voy a mezclar en la Thermomix, pero con una batidora lo podéis hacer perfectamente. Y voy a echar el queso quark, el zumo de limón, y de lima. Cáscara de limón y de lima. Y hierbabuena. Y ya está. Lo voy a batir todo. Igual, no sé, como es la primera vez que lo hago con queso quark, igual le pongo un yogur porque lo veo un poco espeso, pero ahora vamos a ver. Bueno, al final no le he puesto el yogur, se ha quedado bastante líquido, lo que sí he hecho ha sido, como había puesto mucha hierbabuena, pues se mataba el sabor de la lima y el limón, así que al final lleva el zumo de dos limones y el zumo de dos limas. Y también se me ha olvidado enseñaros antes, bueno, pues que le he puesto dulcorante y lleva dos cucharadas y media de dulcorante, pero bueno, eso es al gusto. Esto ya sabéis que para hacer el helado tiene que estar bien frío, así que lo voy a pasar a una jarra y lo voy a llevar al congelador a que se enfríe un poquito para después hacer el helado. Pues ahora, en cuanto esto esté bien frío, hacemos el helado. Bueno, pues ya se nos ha enfriado la mezcla, entonces voy a poner la heladera en marcha, echamos la mezcla y estará entre 30 y 40 minutos. Cuando veamos que se ha despegado de las paredes, entonces el helado está hecho. Bueno, pues esto ya está hecho, ya se despega de las paredes, así que lo voy a sacar. Bueno, hace muchísimo calor, ya se está deshaciendo, lo voy a meter en el congelador para que coja un poquito más de cuerpo. Esta es la pinta que tiene. Está muy rico, pero a mí casi me gusta más con yogur. Pero bueno, eso es cuestión de gusto. Lo voy a llevar al congelador y luego ponemos una ración. Bueno, pues esto ya ha estado como una hora o una hora y media en el congelador. Ya ha cogido, bueno, todavía no está del todo congeladísimo, pero bueno, ya ha cogido cuerpo. Así que vamos a poner un poquito. Una ola. Dos bolas. Le voy a poner menta porque ya no tengo más hierbabuena, así que le voy a poner una hojita de menta. Y así es como queda. De pronto.